Esta mañana viene un ultra y me dice tu amigo el Papa Francisco está haciendo que aumenten los enemigos de la Iglesia. Y a continuación me dice, claro, él ha comenzado con el tema de la tolerancia cero hacia el abuso de menores y resulta que ahora todo el mundo tiene derecho a denunciar y los pobres obispos no saben qué hacer con tantas denuncias. Si el Papa Francisco ha dicho tolerancia cero, no ha hecho menos que repetir lo que decía Jesús. Hay de aquellos que escandalizan a uno de estos pequeños, más le valdría ponerse una piedra de molino en la cabeza y que lo tiren en el mar. Creo que palabras más duras de la boca de Jesús, pocas habrán salido. Los niños son la tierra sagrada de Dios, con lo cual esto de la tolerancia cero me parece perfecto y de la transparencia yo creo que es fantástico y fabuloso. Pablo VI, San Pablo VI decía que nuestras casas, nuestros conventos tendrían que ser como con paredes de cristal para que se vea cómo vivimos adentro. No hay nada, también decía Jesús, que esté oculto, que no se sepa. Se gritará la verdad que se ha querido ocultar en los tejados. Y no son enemigos de la iglesia. Yo creo que es enemigo de la iglesia el que quiere pactar con la mentira y seguir oprimiendo a los que han sido víctimas. Bienvenida sea la transparencia, bienvenida sea la humildad a la iglesia, bienvenido sea el pedir perdón, bienvenida sea la tolerancia cero a aquellos que escandalizan a los más pequeños. Por tanto, si en la conferencia episcopal se ha creado una comisión para investigar el tema de los abusos, yo creo que esto no puede ser una cuestión de maquillaje. Hay que ir hasta el fondo, como está yendo hasta el fondo Francisco. No hacerlo es traicionar al evangelio. Hay de aquellos que escandalizan a los pequeños. Bueno, pues aquellos que piensan que Francisco tira piedras contra el tejado de la iglesia se equivocan. Lo que está haciendo es reafirmar la piedra sólida, la piedra fundamental, que es Jesucristo y que es la verdad y que es una vida que quiere defender la vida de todos, especialmente la de los más vulnerables. Tolerancia cero a los abusos, tolerancia cero al escándalo, tolerancia cero a la corrupción. Señores obispos de la Conferencia Episcopal Española, que esta comisión no sea un maquillaje, sino que sea ir hasta el fondo del Evangelio, fieles al Evangelio de Jesucristo y en comunión con Francisco, el Papa de la transparencia y el Papa de la fidelidad exquisita al Espíritu Santo.